Shakira es nombrada la mujer más bella del 2023 según la revista people hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv después de un año 2022 desafiante y bastante complicado el presente año se está convirtiendo en uno de los mejores momentos de la vida de la artista colombiana y es que en la edición especial de people en español titulada los 50 más bellos Shakira encabeza la lista y comparte sus vivencias acerca de su nueva vida en miami su estado de soltería y el apoyo incondicional que ha recibido de su familia amigos e hijos tras su separación del ex futbolista general piqué la cantante se refirió con cariño a su padre william me barack como su primer amor mencionando que siempre estuvo a su lado durante su decisión de separarse de piqué afirmó que lamentablemente en ese momento se sintió abrumada por diversas situaciones sintiendo que su hogar se desmoronaba sin embargo ahora se encuentra en un lugar mejor tras haberse mudado a miami hace algunos meses lista para comenzar de nuevo Shakira también expresó que sus hijos milan y sasha son su razón de ser y la fuente de su felicidad diaria es importante destacar que además de encabezar la lista de los 50 más bellos Shakira también figura entre las 25 mujeres más poderosas de people en español la lista de people se divide en distintas categorías los guerreros los eternos los duros y las amazonas siendo precisamente en este último grupo donde se encuentra Shakira entre las destacadas artistas que se encuentran en la misma categoría que ella se encuentran anna de armas jennifer lópez y carol g en el grupo de los guerreros se encuentran becky g y pedro pascal mientras que en la categoría de los duros destacan peso pluma y bad bunny en la categoría de los eternos resaltan las figuras internacionales de talía lleva longoria